Estas son algunas agrupaciones que impulsaron el duranguense en su pleno apogeo. Ay, Dios mío, ¿qué será del duranguense? ¿En dónde están aquellas agrupaciones que en su momento lo hicieron grande? Es un género musical y también para bailar espectacular que, fíjate, lo podías bailar en pareja, también podías bailarlo solo, de quebradita, con tejana, con botitas, con tenis. El duranguense era la vida, pero obviamente poco a poco, con nuevos géneros musicales como el tumbado, los electrocorridos, etc, 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 pues lo han ido opacando un poco. Pero la realidad es que aún sobrevive en la memoria y las tradiciones de muchas personas. Número uno, la apuesta. Esta agrupación nació en el año 1993 e inicialmente fue conformada por los hermanos Enrique y Juan Cazaos, originarios de la Sierra Juárez, Oaxaca. El grupo musical logró convertirse rápidamente en un referente del género duranguense durante la década de los 2000. Sin embargo, después de algunos años de darle grandes éxitos a este estilo de música, la apuesta se adjudicó un nuevo movimiento llamado El Pasito Sureño y a su vez desligó de la corriente duranguense donde el público los ubicó y también los aceptó. ¿Qué pasó, mi apuesta? ¿Por qué hiciste eso? Patrulla 81. Pionero de la música duranguense, la agrupación se formó en su estado natal de Durango, pero en el año de 1981. Con un sonido característico, el cual se derivó involuntariamente por el uso del melodeón en lugar de un teclado eléctrico, fue que el grupo logró colocarse con el gusto de la gente. La rápida aceptación le abrió camino para trabajar y sonar allá en los Estados Unidos. ¡Ay, perro! Alacrán es musical. Esta agrupación se formó en la ciudad de Aurora, Illinois, en 1996 y desde entonces logró poner a la venta varios álbumes que se convirtieron en grandes éxitos. Tal es el caso de Por Tu Amor, Por Amarte Así, Sin Tu Amor y muchos más que han entrado en las listas de éxitos latinos. Su evolución artística les ha permitido ser de los pocos privilegiados en continuar vigentes e inclusive ser denominados como los príncipes de la música duranguense. ¡Ay, no más! El grupo ha compartido escenario con otros como Banda El Recodo, Los Rieleros del Norte, Conjunto Primavera, Los Tigres del Norte y Ramón Ayala, entre muchos otros más, además de que en el año 2007 fueron nominados a un Grammy Latino. El Trono de México, otra reconocida agrupación de la época del duranguense que fue formada por seis jóvenes oriundos de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México. En agosto del 2004, estos jóvenes, impulsados por un mismo sueño, decidieron incursionar en la música y hasta la actualidad han tenido gran fama por su ritmo, el cual es muy bailable y sin duda alguna pone a cantar a más de uno. Entre sus más grandes hits se encuentran temas como Maldito Miedo y Por Amor a Ti, los cuales hacen a este grupo uno de los más exitosos de México y que más discos ha logrado vender a nivel nacional tanto como a nivel internacional. Grupo Montes de Durango, la banda se formó en la ciudad de Chicago allá por el año 1996 y fue encabezada por su fundador y director musical José Luis Terrazas, quien reunió a un grupo de talentosos músicos que al igual que él, tenían un gran deseo de triunfar y dejar huella en la música regional mexicana. Su éxito se vio marcado por las ventas millonarias de discos tales como Rama Seca, Tu Mirada y En Vivo Desde Chicago. Otra agrupación increíble fueron los primos de Durango. Estos primos son originarios de Vicente Guerrero Durango y se convirtieron en la agrupación más joven y de mayor proyección en la corriente musical duranguense, logrando destacar como la nueva sensación en su momento. La música siempre formó parte importante en la vida de los primos, ya que la primera generación de la agrupación formó parte del grupo Vargas Musical, con un gran éxito en la década de los ochentas que estaba conformada por los ahora padres y tíos de los cuatro jóvenes que forman la imagen de los primos de Durango. Y por último y no menos importante, Capaz de la Sierra. Ay Diosito, Capaz de la Sierra, hijo, yo me acuerdo que con su rola... Bueno, continuemos. Ellos se dieron a conocer en el ámbito musical en el año 2003 en la ciudad estadounidense de Chicago. La música de Capaz de la Sierra se caracterizó por su peculiar estilo a ritmo de pasito duranguense, con lo que marcaron todo un movimiento dentro de la música. La agrupación fue liderada por el fallecido Sergio Gómez, quien era el vocalista principal del grupo y la mente creativa, pues él ideó el concepto de Capaz cuando trabajaba como inmigrante en la ciudad de Chicago. Así Sergio reunió a músicos de diversas agrupaciones para fundar la banda. Grandes temas del duranguense que hoy en día todavía se escuchan, pero necesitamos nuevas canciones, obviamente, de este género que tanto nos encanta. Así que tú cuéntanos a través de los comentarios cuál es tu agrupación o cuál es su canción favorita de este gran género que es el duranguense. Mientras tanto, yo los voy a estar leyendo todos. Soy Óscar Calderón, el nene malo por La Mejor Oficial. Aquí no más.